La cantidad de preguntas que se puedan hacer en un minuto y tú me las tienes que contestar lo más rápido posible, ¿ok, compa? ¿Estás listo? Y dice así. ¿A qué edad te pusiste tu primera borrachera? A los 10. ¿Cuál fue tu primer trabajo? Lavar carros. ¿Mejor regalo que has recibido? Un acordeón. ¿Película favorita? Sangre por sangre. ¿A qué edad fue tu primera vez? A los... 12. ¿Qué no soportas de una persona? Que sean presumidos. ¿Has mandado nudes? ¿Qué? ¿Qué? ¿No me has dicho no? No, ok. ¿Comida favorita? Caldo de pollo. ¿Qué no te gusta de ti? Este... Mis ojos. ¿Posición favorita? Este... Pues arriba o abajo. ¿Qué parte de tu cuerpo cambiarías? Este... Pues yo creo lo flaco. ¿Qué es lo mejor que haces en la cama? Dormir. Tu canción... Preguntas en un...